Seguimos en el signo de Géminis que dura de mayo 22 a junio 20. La famosa que comparte ese signo es Paulina Susana Rubio Dosamantes, conocida como la Chica Dorada. Nació el 17 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Está por cumplir ya 52 años. Su personalidad sociable y comunicativa y divertida representa muy bien a su signo, sacando su carta astral vemos su ascendente con acuario, por lo que la perfila a ser una persona con un incomparable estilo entusiasta, haciéndose una mujer de temperamento y muy extrovertida, por lo que no nos extraña en sus últimas declaraciones en los medios de comunicación al promocionar su último sencillo defendiendo sus gustos extravagantes al usar accesorios extravagantes con sus lentes oscuros. Mercurio en su signo le permite seguir vigente en el gusto del público, por eso estará activa en producciones musicales y presentaciones. En el amor, en sus relaciones hay mucha inestabilidad, por lo que no ha podido conservar los matrimonios, ni siquiera acuerdos con los papás de sus hijos, por lo que en el amor le seguirá costando trabajo encontrar a su alma gemela, como lo requiere un géminis para poderse comprometer en una relación sentimental. Géminis, fíjate muy bien lo que dices porque tus palabras te pueden llevar hasta apuros, no quieras aprender muchas cosas al mismo tiempo o vas a terminar claudicando, pondrás atención minuciosa en tu salud para poderte sentir sano, Controla los impulsos para que logres evadir el caos. El sábado 10 de junio, Urón, el asteroide ubicado entre Urano y Saturno, te pondrá distraído con la capacidad de comunicarse con suficiente claridad, por lo que es necesario que analices minuciosamente lo que vas a decir a tus allegados o pareja, para que tus palabras no te lleven a problemas. Usa como amuleto de protección el símbolo del tetragramatón para resguardarte de todo tipo de conflicto. Los signos con los que te vas a llevar bien son Aries y Libra, con los que te costará trabajo llevarte son Géminis y Aries. Domingo 11 de junio, Mercurio entra en tu signo, el cual es tu planeta que te rige, por lo que tendrás una curiosidad intensa, queriendo saber todo sobre todo, queriendo aprender muchas cosas al mismo tiempo, ya que terminas comenzando todo y terminando casi nada. Un cuarzo claro te sirve para mantener la concentración en lo que te conviene aprender, los números que te van a hacer ganar 8, 56 y 78. La fuerte influencia de Plutón hace que prestes atención en tu salud, evitando comer o beber en exceso, aprovechando esta posición para ayudar al autocontrol y la rutina personal. Se despierta la conciencia sobre las enfermedades y toda la relación que tiene con tu vida. Para conseguirlo, usa el ojo de tigre que activa tu tercer chakra, manipura, que se asocia en la zona del plexo solar que te da el poder personal y el autocontrol. Tu carta del tarot es el ojo que hace alusión al instinto y a la responsabilidad. Es necesario controlar el carácter para no llegar a la desgracia y para conseguirlo, usa la planta del lecho, ya que trae buenas energías y es considerada como un símbolo de armonía. Aries, de marzo 21 a abril 20, estarás muy fijado en los defectos de tu pareja, te costará mucho trabajo comprometerte, atenderás los dolores que siente tu cuerpo para erradicar la enfermedad, tendrás la fuerza de voluntad para tener iniciativa y lograr emprender, se mostrará el compañerismo y la amistad. El posesionamiento de Lilith o Luna Oscura el miércoles 7 de junio te hará ser muy directo en el amor, poniendo dificultad en tu relación, ya que favorece mayormente al rechazo o a la búsqueda de los defectos de tu pareja. Debido a una dificultad para comprometerte a la hora de conquistar, puede ser que te lances por completo, pero la tendencia es que la pasión dure poco tiempo, por lo que tendrás que esforzarte para mantener la relación. Para conseguirlo, trae la piedra de Jade, ya que te ayudará con la estabilidad emocional, haciendo que el amor entre a tu vida y se quede durante más tiempo. Los signos con los que te llevarás bien son Leo, Géminis, con los que te costará trabajo llevarte es Cáncer y Escorpión. El sábado 10 de junio, la presencia de Quirón hace que te ocupes de la curación. Es la necesidad de cuidar algo en un área en particular, quitar el dolor o las heridas narcisistas con pensamientos negativos. Para conseguirte recuperar, coloca muy cerca de ti una pirámide de organita para transformar las ondas negativas y caóticas en energía vital positiva. El día lunes 5 de junio, la presencia de Plutón intensifica la fuerza de voluntad a través del espíritu de iniciativa y coraje, buscando un liderazgo para conseguir tus aspiraciones y conocer los límites. Tus acciones están por definir el rumbo de esta semana. Y para que todo fluya a tu favor, bendice tu ingreso de dinero con la loción de canela para que sigan llegando las ganancias. Los números que te van a hacer ganar son 6, 24 y 74. En tu carta del tarot, el 2 de copa nos hace dar el valor a lo que simboliza la unión entre dos personas, el compañerismo y el respeto mutuo. Una vida llena de lazos estrechos y de buenas amistades. Coloca en tu casa una planta de ruda para protegerte en contra de las personas hipócritas que buscan acechar en tu contra. Tauro, de abril 21 a mayo 21. Harás lo posible para conseguir seguridad en tu relación sentimental. Vas a hacer una compra importante que te deja mucha satisfacción. Tendrás el ánimo para hacer ejercicio y quemar las calorías que tiene tu cuerpo en exceso. Aguas con un malentendido o un error de comunicación. El día miércoles 7 de junio, Lili te hace sentir atracción por todo lo bello y sensual. También puedes intensificar la actividad emocional, haciendo que busques más seguridad en la relación de pareja. Vas a necesitar sentir la correspondencia de tus intenciones seductoras. Para conseguirlo, usa la esencia de azar para reforzar los lazos emocionales. Los signos con los que te llevarás bien, Capricornio, Sagitario. Con los que te costará trabajo llevarte, Géminis, Aries. El día domingo, teniendo presencia Júpiter, te lleva a la predisposición al usar tu dinero y los recursos materiales de manera correcta y con beneficios. Ya que será un gran día para hacer una compra importante que te va a dejar mucha satisfacción. Para concretarse, lleva en tu monedero o en tu cartera el símbolo de la herradura, para que en tu caminar la suerte te lleve a gastar bien tu dinero. Los números que te van a hacer ganar son 8, 56 y 78. La presencia de la luna llena te da el ánimo para activarse, haciendo ejercicio cardiovascular para quemar las calorías que tiene de más tu cuerpo. Para aprovecharlo al máximo, porta contigo en tu rutina de ejercicio una piedra luna para impulsar las fuerzas biológicas de tu cuerpo. Tu carta del tarot es el 5 de bastos, alerta de un error de comunicación o un malentendido que pondrá obstáculos en tu progreso. Coloca una planta de mandrágora para potencializar tu carisma y eleve tus vibraciones. Cáncer, junio 21 a julio 22. Estás muy sobreprotector con tu familia. Para sentir la estabilidad, se presentan desafíos laborales que te van a hacer superarte profesionalmente. Siente la gratitud de estar sano. Si quieres lograr tus aspiraciones, es necesario organizarse. La presencia de Neptuno el día viernes 9 de junio te hace tener el riesgo de volverte sobreprotector con tus seres queridos. Es idealismo que te hace defender a la familia, invirtiendo para tu seguridad y estabilidad. Para conseguirlo, prende el incienso de Anam Flora que ambientiza lo espiritual y te haga sentir la tranquilidad. Los números que te van a hacer ganar son 12, 24 y 19. Terminando la semana, el día domingo, Plutón hace que tengas cambios para poder atender los desafíos laborales. Por lo que no vas a despreciar todo lo que te lleve a superarte profesionalmente. Tomarás en cuenta la experiencia de tu pasado para sacar de ahí la capacidad para resolver los retos laborales. Para conseguirlo, usa una piedra aventurina para equilibrar la mente y el cuerpo, apostando a la estabilidad emocional. Los signos con los que te llevarás bien son Tauro y Acuario. Con los que te costará trabajo llevarte son Géminis y Pisces. La presencia de la luna llena hace que sientas con plenitud y gratitud el encontrarte sano, por lo que seguirás aplicando lo que sea necesario para conservar tu salud. Para lograrlo, toma el té de moringa, conocida como el árbol de la vida, ya que trae propiedades que le van a servir a tu cuerpo. Tu carta del tarot es el 4 de bastos, que te hace ver que es necesaria la organización en tus proyectos para que salgan como tú esperas. Para conseguirlo, coloca un lirio blanco, que representa la pureza y el renacimiento de los nuevos comienzos. Leo, de julio 23 a agosto 22, tendrá mucho valor tu talento y tu creatividad. Implementas nuevos hábitos para sentirte bien. Buscas llevar a la intimidad para disfrutar de tu sexualidad. Tus esfuerzos tendrán una buena recompensa económica. El día sábado 10 de junio, Quirón te da la capacidad de lidiar y asumir cualquier situación, generando la capacidad de tener un sentido de valor y confianza. Hace notar tu creatividad, que te hace hacer todo de manera equilibrada y responsable. Para conseguirlo, usa un metal de plata que logre darle poder a tus acciones. Los números que te van a hacer ganar son el 9 y el 23. Plutón, el día lunes 5 de junio, otorga un poder especial para percibirlo con amor propio, para poderlo cuidar. Te hará ver los nuevos hábitos que debes de implementar para sentirte y verte bien. Límpiate con un huevo pasándolo por todo tu cuerpo para depurar contaminación energética que te tiene atrapado en el descuido. El día domingo 11 de junio, Plutón se llena de intensidad en el amor. Buscando seducir para llegar a la intimidad y poder disfrutar del placer en la sexualidad. Para que lo logres, haz un hechizo con tu prenda íntima. Amárralo en tu loción que usas a diario, repitiendo tres veces el nombre de la persona que te quiere ligar. Y cuando lo veas, úsalo. Tu carta del tarot es el 8 de monedas, el cual significa que hay mucha probabilidad de obtener una recompensa por tu esfuerzo y tu dedicación. Viene una temporada de progreso y éxito. Para conseguirlo, coloca una planta de jade, ya que se la asocia con la abundancia y la buena suerte, trayendo consigo la prosperidad. Virgo, agosto 23 a septiembre 22. Tendrás una buena comprensión de tus emociones, haciendo que tengas una buena salud mental. Existe una complicación en tu dinero para hacerlo rendir. Te muestras exigente para relacionarte en pareja. Lo espiritual se manifiesta consolidando un milagro. La presencia de la luna llena trae la capacidad de pensar cómo te relacionas con los demás. Logra imponer límites. Teniendo una mejor comprensión sobre tus emociones y concentrándolo en todo lo que te lleve a tener salud mental, trae contigo el cuarzo selenita, ya que te ayudará a expandir la conciencia y activar tu centro de energía superior. Los signos con los que te llevarás bien es Géminis y Leo, con los que te costará trabajo llevarte son Tauro y Sagitario. El viernes 9 de junio la presencia de Neptuno hace que tengas cierta dificultad en la forma de tratar tu dinero o tus recursos materiales, teniendo dificultad para ajustar las cuentas o quizá gastando de más de lo que tienes. Para saberte administrar adecuadamente, bendice con la esencia de Sándalo tu dinero para administrarte bien. Los números que te van a hacer ganar son 4 y 49. Plutón el día 11 de junio te pone muy exigente para encontrar al compañero ideal. Buscas características peculiares que te hagan sentir atracción. Analizas de manera minuciosas las intenciones de tu pareja. Para conseguirlo, la compatibilidad, usa un dije de Cupido como amuleto para que te hagas llegar con la pareja ideal. Tu carta del tarot es el sumo sacerdote, dando poder a lo espiritual, por lo que aceptarás la voluntad divina de lo que tiene destinado tu poder superior. Coloca en tu casa un bonsai para sentir la presencia de la obra divina, conocida como milagro. No olvides darle like, compartir y si quieres ver los demás signos del Zodíaco, ve al siguiente video. Llamarás esotérico, aquí en TV Notas.